Silentis, filial del grupo PharmaMar, ha inaugurado en el Parque Tecnológico de Madrid, en la localidad de Tres Cantos, la primera planta en España y tercera en Europa, para la fabricación de oligonucleótidos. Son unas moléculas basadas en ácido nucleico que pueden ser tanto de RNA como de DNA y estas moléculas tienen una actividad terapéutica y las podemos diseñar específicamente para una DNA terapéutica aplicando herramientas de inteligencia artificial. La planta, que cuenta con una superficie de 400 metros cuadrados, dará servicio tanto para la fabricación de las necesidades de Silentis como las de otras farmacéuticas. Están enfocados en el desarrollo de moléculas de oligonucleótidos para enfermedades oculares. En concreto estamos trabajando en la enfermedad de ojo seco, que tenemos ya un fármaco, el Tibanisidam, en fase 3, con diferentes ensayos que están ahora mismo en Estados Unidos. Y luego tenemos otro producto, el SIL-1801, que acaba de terminar un ensayo de fase 1 y próximamente iniciaremos el fase 2 para el tratamiento de pacientes con degeneración macular. Actualmente la demanda de los fármacos basados en las tecnologías de RNA va en incremento y en España esta necesidad no estaba cubierta dependiendo de terceros países. Es una nueva oportunidad con una nueva herramienta que ya ha sido probada con éxito en distintas enfermedades y que a partir de ahora esa fabricación se realiza aquí, se realiza en Madrid. Por tanto, en ese sentido yo creo que lo más importante es que abre puertas a la esperanza. Este proyecto pretende situar a España y en concreto a Tres Cantos, a la cabeza de la innovación y proporcionar recursos tecnológicos e industriales que contribuirán al crecimiento económico del país. Significa una mejora en la salud de las personas, sobre todo que vivimos más tiempo, en la calidad de vida y esa innovación, esa tecnología puesta a disposición de las personas. Todo un hito para la industria farmacéutica en España, tanto en la producción como para la distribución de medicamentos innovadores.